transformación pacífica del país qué tal amigos y amigas bienvenidos a una nueva videotransmisión más bienvenidos a su canal pregoneros 4t sin información les gusta ayúdanos con ese poderosísimo like y compartan la información este es el momento en el cual un joven logró brincar toda la valla evadir la seguridad el presidente andrés manuel lópez obrador desde chetumal en este evento vean de qué manera pues le permite subir al templete y le da es su autógrafo firma el libro que traía el joven vean nada más amor con amor se paga esto no lo veían en otras ocasiones mis estimados pregoneros joven logró brincar la valla para pedirle que le firmara su libro el presidente pues con sencillez lo invitó a subir al templete y también tuvo la dicha de saludar y abrazar a la doctora beatriz gutiérrez muller esposa de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador vamos a ver este momento y 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 nuestro presidente el día de ayer desde Chetumal y estas fueron las palabras que dieron tanto nuestro presidente Andrés Manuel como la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, imperdible. Vamos a escuchar. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí en Chetumal, la capital del estado de Quintana Roo. Este estado con tanta historia, con tanta cultura. Estar aquí en Chetumal pues es recordar nuestra historia personal, familiar, porque yo soy originario, nativo de Tabasco, del sureste y mis padres eran comerciantes y desde niño veníamos a Chetumal. Conozco Chetumal desde hace como 55, 60 años. Estaba yo muy tiernito. y conozco la historia de Quintana Roo desde que se constituyó en estado en la época de Porfirio Díaz que una parte del territorio de Yucatán pasó a formar parte de el estado actual de Quintana Roo y conozco pues como se fue poblando Quintana Roo. Era muy difícil vivir en este estado por las enfermedades, por las pandemias y también por la opresión porque el propósito era despojar a los indígenas de sus tierras para entregar grandes extensiones de terrenos a latifundistas vinculados con Porfirio Díaz. En ese entonces un hijo de un gran político porfirista militar Bernardo Reyes llegó a tener aquí miles de hectáreas. Otro político de la península originarios de Yucatán y radicados después en Campeche los de la familia de Justo Sierra un hermano de él era el dueño de la isla de Cozumel entonces fue muy difícil para la población originaria para los mayas porque los querían exterminar aquí se entrenaron los militares más autoritarios represores como Victoriano Huerta como Blanquet y otros y en ese tiempo durante el porfiriato Quintana Roo como aquí se ha dicho fue una cárcel que llamaban la Siberia tropical Siberia pensando en lo que significaba esa región de Rusia de lo más inhóspito por las bajas temperaturas ahí enviaban a los presos de manera especial a los que se oponían al zarismo pues lo mismo se dio aquí era como una cárcel aquí enviaban a los opositores a la dictadura porfirista aquí estuvieron presos los dirigentes que encabezaron la huelga de Río Blanco en Veracruz y muchos otros prisioneros quien sabe más de esto porque ha estado escribiendo un libro sobre esta historia es mi compañera mi esposa Beatriz que hasta la invito a que venga aquí conmigo a comentar algo abrimos un paréntesis nada más para que nos platique sobre una novela que está escribiendo algo como ya no hay equidad porque son puras mujeres pues ya de una vez ¿le permitimos que hable? bueno gracias gracias Chetumal gracias al gobierno de Quintana Roo las autoridades federales y locales a mi presidente pues sí porque es mi presidente claro que sí miren yo creo que no 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 de novelas pero a propósito de lo que decía nuestro presidente me viene a la memoria que llegar a este día ustedes mujeres sí en efecto significa más de 100 años de resistencia las guerras de Yucatán como se le llamaron desde el 19 buscaban exterminar y lo lograron en miles de casos a sus abuelas a sus bisabuelas a sus tatarabuelas esa cultura de ustedes la cultura maya que se fundó en esta península ha sido pues una cultura de resistencia y esa cultura maya resistente ha llegado hoy aquí a este momento en donde parece mentira hoy muchas de ustedes se vuelven propietarias de lo que ya era suyo es una paradoja pero a la vez es una una buena noticia porque en los siglos pasados por asuntos relacionados con la invasión y colonización española después por los gobiernos sucesivos del México independiente y particularmente durante el porfiriato la cultura maya los pueblos su gente sus posesiones fueron despojados de la vida de sus comunidades de sus actividades de sus tierras y hoy en este ir y venir de la historia ustedes las mujeres que reciben estos títulos de propiedad van a recuperar o recuperan lo que perteneció a sus ancestros eso no lo olviden por favor el documento que legalmente las acredita como propietarias es meramente un trámite de devolución de su tierra de su legado de su cultura y de su vocación como mujeres por el cuidado de la tierra ¿quién mejor que ustedes nosotan las mujeres para cuidar lo que nace lo que nace en la tierra es lo que nace en nuestro vientre las mujeres cuidamos sobamos las hojas vemos crecer acariciamos el producto de la semilla sabemos cuidar lo que hacemos crecer y sabemos criar lo que hacemos crecer de modo que en esta casual intervención porque yo no estaba considerada para ser oradora más que hablarles de literatura que sí les voy a invitar a que lean siempre siempre que me vean espero digan Beatriz nos dice que lee más allá de que las voy a invitar siempre que pueda a que lean novela cuento historia poesía las felicito porque ese título de propiedad más los que se sumen espero sean muchos más son un símbolo de una perseverancia ilimitada por parte de sus abuelas de sus tatarabuelas y de todas las generaciones que les precedieron para que el día de hoy haya esta devolución simbólica de una tierra que jamás debió quitárseles y ustedes ahora con sus hijas con sus hijos con sus esposos cuídenla como lo han hecho pero con ese amor que ahora les da la seguridad aparente de un papel porque ya lo hacían ustedes yo las felicito los mexicanos tenemos memoria las mexicanas tenemos mucha memoria las mujeres somos muy memoriosas y las mujeres de esta península y las mujeres de Quintana Roo han venido contándoles a ustedes esas historias tristes y calamitosas de hace más de 100 años no dejen de escucharlas no dejen de razonar sobre ellas porque entonces van a comprender por qué hoy una entrega de escrituras o de una propiedad ejidal significa tanto en la historia de la propiedad de los que siempre fueron propietarios yo le agradezco a mi presidente que me permita hacer esta breve alocución que no estaba de verdad planeada y como sé que lo que quieren es escucharlo a él yo los dejo porque creo que siempre nos dice a cosas muy importantes también desde aquí a todos los lugares a donde va así que gracias a mi presidente bueno pues decirles que estamos la verdad muy contentos con ustedes abro otro paréntesis para decirle a las compañeras maestras de educación indígena que no va a cambiar el sistema de educación indígena va a seguir igual igual como ha estado durante muchos años pues ya lo tienen mis estimados amigas y amigos pregoneros esto no lo veíamos en ningún otro sexenio en ningún otro momento si bien el joven pues también se arriesga al brincar y burlar la seguridad el presidente Andrés Manuel López Obrador vio sus intenciones simplemente de que le firmaran el libro y pues él llegó a saludar y pues esta imagen esta imagen dice muchísimo de el día de ayer nos vemos hasta la próxima mientras la oposición pues se sigue ahí peleando entre ellos mismos que no se soportan y siguen con este tema de que mañana son las elecciones en el estado de México y en Coahuila pues esta imagen está dando la vuelta al país estimados peroneros y es más importante sigue con el apoyo nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador nos vemos hasta la próxima recuerden que si la información les gustó ayúdanos con ese poderosísimo like dale manita arriba dale me gusta a este video para que podamos llegar a más personas ojalá dice Gabriel Cuadri ojalá si me recibieran ojalá si me saludaran y no con gritos y no de fuera fuera clasista racista los contrastes de la oposición y de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador amor con amor se paga el pueblo lo reconoce lo apoya le sigue mostrando su cariño recuerden que la noticia está ahí y depende de todos nosotros el pregonar y depende de todos nosotros